... Obra del Jardín de los Coibues, ¿qué pasa allí? Se está trabajando, la empresa está haciendo trabajos interiores, están esperando algún material que todavía no ha llegado para la continuidad, se está presupuestando la proyección del muro de contención para los pluviales y bueno, está en marcha, recordemos que es una escuela que está con un recurso de amparo y por ahí más allá de lo que indican algunas versiones, la escuela no tiene hacinamiento, de hecho hoy he instruido al supervisor de nivel de esa escuela que vaya a verificar los dichos vertidos en los medios públicos, pero no hay hacinamiento en la escuela y el lugar donde se habla de depósito es lo que comúnmente antes se utilizaba o se estaba utilizando como la sala de plástica y de música, entonces a veces por ahí los términos estos que confunden a la gente no es un depósito y es donde momentáneamente se está trabajando hasta la finalización del espacio nuevo. De todos modos hay que señalar entonces que la obra ha sufrido una dilación, una demora. Sufrido una dilación, tenemos que tener en cuenta que también en algún momento se robaron las herramientas de la empresa, o sea la empresa tuvo que volver a organizar su parque de materiales y herramientas, que eso también complicó un poco el inicio y la continuidad de la obra, pero se está trabajando y están en un ritmo a lo mejor no el acelerado que tendría que ser, pero como dijo la señora ministra hay cosas en que nosotros de las empresas, una vez que ganan la licitación y comienzan a trabajar, es muy poco lo que podemos hacer, más que exigirle o sugerirle que... Las licitaciones tienen plazos de obra y hay que cumplirlos, o en teoría que intenta que se cumplan. Hay que cumplirlos y hay que esperar algunas cuestiones porque para las sanciones, para esto, tenemos que también reunir una serie de requisitos como para decir bueno, esto es así, si no se van o se caduca la obra, caduca la empresa y de volver a buscar, y a veces hay que tener un tacto como para manejarlo de manera que no nos dejen colgado como en otras escuelas o en otras obras.